Y que siga sonando la niña del sentimiento Pero ahora con mis grandes amigos de Espléndidos de Oaxaca De tu peleonito mi zurdo Y su versatilidad de Oaxaca Orgullosamente mi Aguatecos Y pudo así Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta, te quiero mucho y ya te perdí Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta, te quiero mucho y ya te perdí Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Y el saludo es para toda la racita chilena De los cuatlanes, Oaxaca, Tepec, Sanfontepec y Sierra Míguez Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta, te quiero mucho y ya te perdí Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta, te quiero mucho y ya te perdí Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Y los saludos van hasta la región chatina Mijes, lucichas, para todo el estado de Oaxaca, oiga Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta, te quiero mucho y ya te perdí Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta, te quiero mucho y ya te perdí Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz ¿Y quién dijo que no? Desde la Sierra Sur Oaxaqueña Para todo el mundo Su amigo el zurdo Y los espíritus de Oaxaca ¿Sabes quién llegó? Otra vez, otra vez, otra vez Los amos, los amos del pueblo Hoy, hoy Ay, 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 ayике Música Y así la bailan Hay mis amigos Allá en Santiago y Zayutla Con los amos Del pueblo Hoy 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 Música Y así la bailan Michelle Alexis y Natael Allá en la Ciudad de México Música Y así la bailan Michelle 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 Por siempre por siempre Y así la bailan Michelle 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 Y así la bailan Michelle